Volvimos nuevamente con estos directos con Importadora Cali. Nos acompaña Ana Elisa, María Elisa y Valentina. Dos cosas bien importantes para contarles a ustedes. Una, NPC es una marca que ya Importadora Cali viene trayendo ya hace bastantes años. En este caso tenemos el kit de arrastre, la piñonería, la cadena, el esproque, el piñón de salida. Y hay una promoción muy importante para los usuarios y pues para toda la red que arranca ahorita en julio. Sí, así es Alejandro, arrancamos en julio primero hasta diciembre 31 de 2018. Vamos a tener una promoción. ¿Un mes? No, por seis meses. ¿Hasta diciembre? Diciembre, diciembre 31 de 2018, en donde lo que buscamos es impactar a todas las personas involucradas en la comercialización del kit de arrastre. NPC es una marca en la cual estamos seguros que no le brinda al usuario más que calidad en cada parte que compone el kit de arrastre. Entonces lo que queremos es invitarlos a todos a que estén súper pendientes porque ya casi hacemos el lanzamiento de la promoción. ¿Es para la red o es para el usuario o para ambos? Es para todos. La idea es que sea una promoción transversal que nos ayude a posicionar la marca y también a que el usuario final se beneficie tanto de la calidad como de algunos premios que tendremos en la promoción. No les puedo dar detalles porque aún no hemos hecho el lanzamiento, pero sí. ¿Solo con el sistema de arrastre, no? Solo con el kit de arrastre. Porque NPC tiene muchos productos, ¿no? Sí, tiene demasiados productos. En realidad es una marca experta en partes de motor, pero entonces en esta ocasión vamos a enfocarnos en el kit de arrastre NPC para poder que tanto nuestros clientes de importadora Cali como distribuidores se beneficien. También los vendedores o asesores del mostrador que son los que están recomendando las marcas. Y por último, el usuario final. ¿Y cómo se van a enterar ellos? ¿A través del sitio web de ustedes? Claro que sí. ¿Cómo es el sitio web? Recordémoslo. www.impocali.com Allí vamos a tener una sección dedicada solamente a la promoción. Aparte de eso, también en nuestras redes sociales y el plan de medios lo estamos ya programando para ejecutar durante la promoción. ¿Cuándo más o menos empiezas a ver esto? Yo creo que ya en un mes lo lanzamos. ¿Lo lanzan? Lanzamos como tal todos los detalles. Bueno, yo viendo la trayectoria que ha tenido la marca en el país, sobre todo con las partes de motor que es donde yo más lo relaciono, creería que va a ser todo un éxito. Y se ve por la sonrisa que tú me das, que es algo que está fríamente calculado. Sí, ya lo llevamos planeando unos mesecitos. Qué chévere, qué chévere. Bueno, nos encontramos con Valentina. Valentina es una chica muy joven de 15 años que viene corriendo en Válidas y que viene siendo apoyada y patrocinada por Wolf, una marca que se produce en Bélgica de lubricantes, que se mueve muy bien en Europa. Y una marca premium en el tema de lubricación para nuestros motores y algunos productos adicionales que producen, ¿no? Bueno, sí, Wolf es una fábrica de lubricantes, 100% enfocada en los lubricantes. No es una petrolera, sino que su core de negocio son los lubricantes y es especialista en el tema. Lleva muchos años de trayectoria en los mercados en los que está, están 96 mercados. En Colombia llevamos tres años impulsando Wolf como marca de lubricantes distribuido por nosotros, importadora Cali. Y quiero que de pronto Valentina nos cuente un poquito de su experiencia como piloto. Bueno, Valentina, te contaba tú que ya tienes más de 60 y algo de logros y triunfos. En tu casa debes tener un espacio muy especial para todos tus trofeos y que estás ya corriendo en Ninja 300. Ya, yo de cuando me dijiste Ninja 300, tú corres, porque conozco la Ninja 300, es una máquina que anda durito, es una máquina sabrosa. ¿Cómo te ha ido recientemente en las últimas válidas? Bueno, este año comenzamos muy bien, gracias a Dios, en el GP Colombia. Colombia, logramos quedar de primer puesto en Ninja 300, en la Kawasaki Cup y en R15 Expertos contra todos los hombres. Las tres mujeres, logramos ocupar los tres primeros puestos, les ganamos a todos los hombres. Uy, Dios mío, esos chicos deben de estar todavía, deben de estar rodeando. Exacto, entonces los resultados han sido muy buenos. Ya ahorita llega el 18, 19 y 20, la segunda válida del GP Colombia, ya nos estamos preparando con todos. 19 y 20 de... De ahorita de este mes. De mayo, muy bien. Entonces nos estamos preparando con toda para lograr muy buenos resultados y pues con esta marca que me está apoyando... ¿Cuánto te lleva apoyando Wolf? Este año, este año empezamos con un grupo que se llama Moto Fixer, que ellos apoyan a riders y les dan sus productos para que tengan sus motos a punto. ¿Cómo ha sentido tu moto con este nuevo lubricante? Muy bien, ha avanzado muy bien, o sea, me ha gustado usar esos productos. Es que el lubricante tiene que ver mucho con la ganancia, si sea de milesegundos, pero tiene que ver mucho con esto, ¿no? Exacto, tiene que ver mucho y las motos de carrera tienen que ver con todo, o sea, las motos tienen que estar a punto con los mejores productos. Y este año me he dado cuenta que he estado con los mejores productos, me ha dado un muy buen rendimiento y muy buenos logros. Bueno, a esa cámara de allí, ¿cómo te siguen los muchachos que quieren ver tu evolución? ¿Cuáles son tus sitios en internet? ¿Cómo se llaman? Bueno, a mí me pueden seguir en Instagram como valen24 y en Facebook, en mi perfil privado, estoy como valentinaaya y en mi página estoy como valentinaaya24 y espero que todos los seguidores que estén viendo me estén siguiendo en mis redes y estén muy pendientes sobre todo mis carreras y mis logros. ¿Con qué número corres, Valentina? Con el 24. ¿Tienes algún distintivo en tus colores que te identifique, alguna cosa en el casco? A mí me gusta usar mucho, mucho el rosado porque me hace distinguir de las mujeres del gremio femenino y siempre me ha reconocido el 24 porque es una fecha que yo antes pues me gustaba porque yo creía mucho en la Navidad, entonces estar con mi familia y todo era hermoso y sigue siendo hermoso, entonces eso tiene que ver mucho con el 24. ¿Qué especificación, qué viscosidad de lubricante usas en la moto? 5W50. O sea que ya has conocido más de lubricante, ya vienes familiarizándote con esto. Ya me estoy como enfocando más porque también uno de piloto debe saber lo que lleva su moto y todo. Y nada menos que es la sangre, ¿no? De tu motor. Exacto. Muy bien, Valentina, vamos a echarle ojo entonces, ahorita en este siguiente válida en el autódromo, a ver cómo te va. Claro que sí. Vamos a mirar las cámaras, a seguirte, a ver cómo te va a ir. Sí, yo los quiero invitar ahorita a las 5 de la tarde que estaré en el stand de importadora Cali, firmando, yo trajo unos afiches para que la gente se acerque y yo les esté firmando para los que quieran. Muy bien, Valentina, qué chévere. Les recordamos a Alejandro el número del stand de importadora. Sí, por favor. Bueno, importadora Cali, estamos en el pabellón amarillo, en el stand 432, les recuerdo, Valentina, allá estará a las 5 de la tarde firmando afiches de fotos de ella corriendo, entonces los invitamos para que puedan estar con ella y disfrutar un rato. ¿De dónde surge la idea de Wolf entrar en la parte deportiva y con chicos tan jóvenes? ¿O cuál es el propósito? El propósito es precisamente que por medio de estas, Valentina, bueno, Valentina tiene un potencial enorme, tiene 15 años y ya pone a temblar un poquito a los hombres de las categorías más duras. Y el muchacho tan joven que es tan temerario, ¿no? Así es, entonces he tenido la oportunidad de ver a Valentina corriendo, en realidad es súper emocionante ver cómo estos hombres quieren cazarla en la pista y ella se tiene duro en esas curvas y esto creo que donde más le rinde, esa es mi percepción. ¿De dónde surge la idea de apoyar a estos motociclistas y sobre todo Valentina, una motociclista tan joven? Sí, precisamente es una estrategia que desde mi dirección de mercado importadora Cali decidimos junto al director de la división hacer para darle impulso a las marcas y hacerlas conocer por otros medios a los que no estábamos llegando. Pero también porque ustedes deben de conocer el lubricante mejor que nadie, me imagino, y pues un lubricante de unas altas especificaciones técnicas y pues de un desarrollo, me imagino, también de muchos años. No sé cuántos años tendrá Wolf en el mundo. No, o sea, el hecho de que nosotros estemos con ellos, que están a nivel competitivo. Y con Caguasac y nada menos. Y Valentina que tiene una proyección de estar por fuera del país compitiendo en GP. Y entonces en realidad es porque le estamos apostando muy duro a la calidad del producto. Y ella como usuaria lo puede comprobar. Entonces su experiencia nos sirve en el fortalecimiento de la marca. Valentina, te vamos a acoger en la competencia si Dios nos la preste. Te vamos a preguntar cómo te fue, cómo sentiste ese lubricante. ¿Quiénes son tus rivales? Ahí, las mujeres o los hombres. Bueno, mis rivales... ¿Cómo que sientes tú de unas dos, tres personas que están ahí andando un día? Eh, ambos, hombres y mujeres. ¿Verdad? Son demasiados pilotos muy buenos que hay acá en el país. ¿Dónde te sientes mejor? Si corriera solo con mujeres, con hombres, ¿cómo te sientes mejor? No, la verdad me gusta correr mucho con hombres. Porque uno como que da todo su esfuerzo y todo. Entonces da como más potencial. Y uno como que hace que el gremio femenino crezca más en el motociclismo. Ya que eso es más de hombres. Y pues, con esa última carrera que les contaba el GP... Levantan mitos, ayudas a quitar mitos. Exacto, con esa carrera que les contaba el GP fue algo emocionante. Porque las tres mujeres les ganamos a todos los hombres. Y eso, yo creo que eso fue una de las mejores carreras que tuvo el GP Colombia. A pesar que yo no la vi, pues estaban otras cosas. Pero bueno, ya saben, Wolf, un lubricante de Bélgica que se mueve muy bien en Europa. Que recientemente, hace unos pocos años, se está entrando a Colombia a través de importadora Cali. Ya está, me imagino, en toda la red de almacenes en todo el país. Estamos en eso, estamos creciendo todos los días la red. O están poco a poco llegando a más ciudades. Estamos en varias ciudades y esperamos que cada vez sean más los distribuidores. ¿Qué especie, Wolf, menos que debe tener lubricantes semisintéticos? No sé si sintéticos también tenga. Tiene lubricantes semisintéticos, full sintéticos y minerales. Aquí tenemos, por ejemplo, el 20W50 full sintético racing. Entonces, Valentina compite con el 5W50 100% sintético y pues le ha dado muy buenos resultados. ¿Qué cuesta ese cuarto de sintético, más o menos, en el mercado? Bueno, pues en el mercado lo pueden encontrar en realidad un precio bastante competitivo. Yo diría que alrededor de los 36, 40 mil pesos. Entonces, ¿qué es lo que más venden ustedes? Me imagino que el semisintético. Depende, digamos, hay talleres 100% enfocados a motos de alto cilindraje, a los cuales pues solamente le están poniendo full sintético. Pero digamos que también está la otra gama, o sea, esos precios que te di son de lubricantes full sintéticos. ¿Y los cambios de aceite que ustedes recomiendan según el kilometraje, los sabes, para un sintético o un semisintético? Bueno, en motos depende mucho como de la mano del motociclista. Pero digamos, para poner un estándar en autos que es como un poquito más estándar, por ejemplo, en Europa pues recomiendan como 30 mil kilómetros para nuestro mercado. Convertido a nuestro mercado, Wolf garantiza por 10 mil kilómetros el cambio de lubricante sin problema. ¿El sintético o el semisintético? El sintético, muy sintético. Muy bien, ya me están diciendo que se nos acabó el tiempo. Valentina, un placer tenerte por acá, una chica muy linda, muy joven. Yo como padre estaría muy nervioso. ¿Cómo te ve tu papá, tu mamá cuando corres? Bueno, tu papá fue piloto y tuvo algunos percambios, pero ¿cómo te ve tu papá corriendo? Bueno, pues obviamente mis papás sufren demasiado cuando yo salgo, pero siempre antes de salirme, la bendición, que me cuide, que ojo. Obviamente los nervios no se comparan a nada, ellos sufren mucho, o sea, cada carrera que yo llego, me dicen como, no, Dios mío, me hacen sufrir mucho, las caídas ha sido algo, pero ellos saben que pues así es, este deporte es riesgoso y las caídas pues van a haber, pero uno se tiene que levantar cada vez con más fuerza para seguir en este deporte. Muy bien, entonces, muy pendientes, muchos éxitos, Valentina. Muchas gracias. Muy pendientes, CNPC ya ahorita en julio, con promociones bien importantes, el kit de arrastre que va hasta diciembre 31 para los distribuidores, los vendedores de mostrador y que de alguna manera se van a trasladar al usuario. Y Wolf, a través de Valentina, que es la imagen de la marca en la parte deportiva en Colombia, ahorita en las válidas a mitad de mayo. Muy pendientes, entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.